pero bueno que pasa triplistas bienvenidos a van for free tu canal de nevea en español carrie manda un mensajito y manda un mensajito a todos los haters en la espn madre mía las predicciones madre mía la que se está montando ya con golden state warriors dentro dentro i'm sure you've heard it all before but you never really had it down i don't believe that anybody feels like i do about you now como va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de pan for free para eso estáis aquí no ya no a eso habéis venido claro que sí venga vamos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy un nuevo vídeo en el que os tengo que comentar cositas os tengo que traer cositas os tengo que traer el mensaje del chef ya está cocinando revancha más bien venganza ya está cocinando otra vez la venganza ya está la motivación por las nubes para golden state warriors y este final de carrie si es que no aprenden no aprenden te lo voy a contar absolutamente todo te voy a traer de qué está hablando stephen carrie y qué ha dicho de stephen carrie pero antes no tengo que pedir que os suscribáis que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en youtube y como lo puedes hacer pues muy fácil muy sencillo como el chef como carrie es cocinando triples en esa canasta ahí está para eso está así que tú a meter un triple por ahí abajo en el botón suscribirse y además un buen like me viene muy bien para seguir creciendo redes sociales instagram arroba de la fiebre twitter arroba van for three y en tiktok estamos comenzando con adri van for three n b a dicho esto comenzamos verdad comenzamos claro que sí venga claro que sí vámonos directamente con un artículo nos vamos con un artículo que es el artículo de la polémica nos vamos a la espien lo traía ayer un poquito por encima hoy vamos a estar más detenidamente con este artículo el artículo es de pelton en la espien y dice avance de la nba 2022 2023 esta nueva temporada proyecciones de victorias basadas en estadísticas para los 30 equipos y porque algunos contendientes están cayendo bien evidentemente aquí quieren hacer pupa y quieren hacer sangre con los vigentes campeones con el vigente mvp de las finales stephen carrie y los warriors bien perfecto esa es la portada ahí está el redactor este hombre kevin pelton que es el que se está llevando los zascas y el que se va a llevar después un zaska y os lo voy a traer aquí y os lo voy a poner habla directamente a kevin pelton el señor stephen carrie después de un verano ocupado en la nba que podemos esperar durante la temporada mis proyecciones de victorias basadas en estadísticas están de regreso para ayudar a responder esta pregunta en temporada regular dice claro yo no luego ya no me mojo más pero en temporada regular uno de los mayores desafíos de las proyecciones de estadísticas es cuando desconectado ha estado el calendario de 82 partidos de la nba de los play-offs ninguno de los cuatro sembrados número uno en las últimas dos campañas ha llegado a las finales de la nba la primera vez que suceden años consecutivos desde 2011 2012 o sea que el primero en la conferencia en temporada regular no ha llegado después a las finales de la nba lesiones etc 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 bien vamos a ver no dice dice vamos a ver pues pues vamos a ver según pelton conferencia oeste número 1 49 victorias de proyección phoenix sanz vale hasta aquí pues oye pues mira pues puede ser el año pasado ya lo hicieron y este año pues puede ser también porque no claro que sí ahora bien vámonos al número 2 vale vamos a número 2 denver nuggets si denver ganó 48 partidos la temporada pasada sin el guardia lesionado jamal murray y con sólo nueve partidos de michael porter jr ahora dice que van a ganar los mismos 48 partidos esto es en base a que en la conferencia oeste es más complicada y yo entiendo esto entiendo que no va a haber equipos por encima de las 50 victorias aquí nos pone 49 primero conferencia oeste phoenix sanz yo esto lo entiendo porque va a haber muchos equipos hasta el puesto número 10 11 incluso el 12 complicados de ganar la conferencia oeste va a ser muy 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 dura en esta temporada por eso no va a haber tantas victorias va a haber muchas derrotas de muchos equipos y no y se van a repartir más las victorias entre los equipos yo hasta ahí lo entiendo ahora bien vale denver pues ya está pues ponen ahí al joker ponen a jokies jamal murray michael porter vuelven tienen un equipazo vale perfecto segundos pues nada donde están los warriors pues carrie dirá pues no lo sé porque aquí esto ya es cuando empieza a doler esto empieza a doler y aquí es donde carrie dice voy a echar pimentón aquí pimiento de piquillo y lo que haga falta en la cacerola porque qué leches es esto que estoy viendo new orleans pelicans por encima de los warriors terceros y ojo yo no voy a decir nada en contra de los pelicans que sí que creo que van a pegar un subidón con respecto al año pasado y si no van ni siquiera a jugar el play-in lo que yo creo que van a hacer y luego por ejemplo estará hasta siete partidos contra finis en primera ronda lo que yo creo que sí que va a ser es que van a ir directos a play-offs y van a estar entre los puestos número pues entre el quinto y el octavo seguro que están ahora terceros los pelicans terceros bueno pues aquí nos están diciendo evidentemente el regreso de sion williamson una temporada completa de larry nancy de cj macollum agregando etcétera 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 yo entiendo que lo subamos para arriba a los pelicans ahora bien por encima de los warriors por encima incluso de memphis grizzlies que también espero otro otra proyección hacia arriba hombre me parece a mí que aquí nos estamos ya yendo de madre eh memphis grizzlies en el 4 y claro carrie dirá dónde están mis warriors en el 5 minnesota timberwolves y carrie dirá dónde están mis warriors en el 6 los ángeles creepers que sí que todos son equipazos que puede ser perfectamente pero hombre un poquito de respeto al vigente campeón a golden state warriors dónde están mis warriors dirá stephen carrie en el 7 talas madres pero si les ganamos nosotros dónde están mis warriors pues en el 8 carrie en el 8 41,9 victorias y ahora es cuando vamos a leer a ver qué nos quiere decir aquí penton los dos años que golden state pasó en la lotería entre perder en las finales de la nba de 2019 y recuperar el título en junio han desviado esta y muchas otras proyecciones basadas en estadísticas de su verdadero talento él mismo lo está diciendo las proyecciones de 538 de año pasado se abrieron con los gorros con un promedio de 37 victorias e incluso después de que golden state llegara a las finales los dubs todavía figuraban como grandes perdedores contra los celtics es verdad siempre han ido en contra de golden state warriors en todas las predicciones incluso en los playoffs incluso contra memphis contra contra todos incluso en las finales contra los western celtics una temporada completa de contención ayuda a los índices de audiencia de los warriors naturalmente pero perder a otto porter o sea que muy importante otto porter y a la superestrella del rap bueno sí vale en plan defensivo y tal gary peyton de secón les perjudica hombre ya el tema está en que aquí nombra las bajas pero no nombra las altas por ejemplo las altas de los warriors di vincenzo dónde está di vincenzo di vincenzo es un jugador más completo de gary peyton quizás un poquito menos en defensa pero sigue siendo un gran defensor y pero tiene mucho más triple y va a abrir muchísimo más la pista otto porter ya pero es que quieren dejar paso quieren abrir paso a cumminga y a moss smoothie sinceramente no creo que sea tan mal perder a otto porter cuando tienes a cumminga y a moss smoothie y no creo que sea tan desastroso perder a gary peyton de secón cuando fichas en la agencia libre a di vincenzo y además tienes a lo que hablábamos en el vídeo de ayer iros al vídeo de ayer que hablábamos y además con vídeo editado por mí de los highlights del primer partido pretemporada de los warriors de james weissman es un fichaje entre comillas weissman es otro fichaje por lo tanto me estás diciendo dos bajas pero no me estás diciendo las altas no me estás diciendo las altas y termina a pesar de esas pérdidas espero que golden state supere esta proyección y vuelva a estar cerca de la cima del oeste o sea ves no hay quien le entienda o sea a pesar de esto de que hoy que mal todo espero que golden state supere la proyección entonces porque no lo ponen más arriba si esto al final es lo que es tu es tu es tu artículo porque no lo pones más arriba y vuelva a estar cerca de la cima del oeste bueno pues pues nada pero de momento octavo y claro aquí es donde aquí es donde llega la contestación de stephen carrie de verdad que esto es maravilloso esto es maravilloso claro que sí estáis viendo aquí verdad ahí está carrie evidentemente el gif tenía que ser este kevin pelton aquí está en el 8 golden state warriors y esto es un un esto es en instagram vale es una publicación de la espn y de nba on espn vale que pone bueno pues el artículo no las estadísticas basadas tal de los warriors le ponen en el octavo lugar de la conferencia oeste kevin pelton cree que esta es la proyección ta 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 bien y aquí vemos eh y está eso es nba on espn y pone pues eso eh octavo puesto para los warriors contesta stephen carrie 14% de posibilidades de ganar las finales el año pasado también eh emoji de risa carrie se parte dice no aprenden es más aquí tenemos por ejemplo aquí está esta es la foto de la temporada pasada en la espn vale esto es mira ahí abajo lo pone espn's basketball power index vale estas eran las proyecciones para los play-offs en la nba de quién iba a ganar y quién iba quién iba a llegar ojo sanz to reach nba finals quién iba a llegar a las finales de la nba vale quién iba a llegar a las finales de la nba equipos posibilidades porcentajes los sanz un 28 por ciento celtic 27 miami 21 milwaukee 16 yuta 15 yuta 15 nuggets 14 grizzlies 14 mavericks 10 sixes 10 y warriors un 10 por ciento de posibilidades en los pasados players le daban a los warriors de llegar a las finales de la nba y carrie carrie contesta dice 14 por ciento de posibilidades de ganar las finales año pasado porque en las finales de la nba daban un 14 por ciento a golden state warriors y el resto un 86 por ciento a boston centis como favoritísimos para ganar las finales de la nba y luego ya sabemos lo que pasó por lo tanto carrie tiene que estar descojonado riéndose con el emoji evidentemente riéndose en su casa diciendo pero qué es esto y ahora no aprenden nos ponen nos ponen otra vez abajo cuando la temporada pasada ya les callamos la boca a todos se hartaron después de ganar el campeonato tanto carrie como trey pong green como clay thompson de mandar mensajes de este estilo de decir os hemos callado la boca a todos y espero que hayáis aprendido bueno pues no 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 han aprendido está claro que no han aprendido carrie manda el mensaje señala el anillito y dice sí sí año pasado que pasó ahora que ahora somos octavos bueno pues tú qué piensas octavos bueno yo voy a hacer predicción en un vídeo dentro de poco esta semana que viene voy a hacer predicción con bueno pues mis predicciones básicamente el mismo artículo pues yo lo voy a hacer en forma de vídeo conferencia oeste conferencia este también voy a hacer un vídeo de predicciones de premios individuales de la nba quien va a ser el vp el mejor entrenador es el más mejorado etcétera mejor defensor etcétera también lo voy a hacer en un vídeo en estas próximas días en estos próximos días y semanas antes de que comience la temporada de la nba y oye si queréis que haga vídeos de este estilo pues me lo vais poniendo ideas ahí abajo sobre todo ideas de cara a vídeos de predicciones premios etcétera y también por supuesto como hice el otro día una mini guía y rápida de cinco claves para brooklynets os dejo el vídeo por aquí seguro que podéis verlo cinco claves para el éxito o fracaso en esta temporada de brooklynets también haré claves cinco claves para el éxito o fracaso de gol de este warriors de lakers y de otros equipos que vosotros me vayáis pidiendo así que también ahí abajo en comentarios los equipos que queráis dicho esto yo me voy feliz fin de semana a todos feliz sábado nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta luego triplistas i'm sure you've heard it all before but you never really had it i don't believe that anybody feels like i do about you now about you now about you now about you now about you now